En ese sentido, mientras las clases dominantes están en su pragmatismo, en su inmediatismo y de alguna manera en la pérdida de hegemonía, como dijera Antonio Gramsci, el bloque popular y el campo popular sabe que no podremos impregnar a nuestros actos de eticidad. Como decía Schelling, si no pensamos a fondo el derecho humano a la subversión. En la Universidad Autónoma de Colombia, el martes pasado, recordamos la obra La Vida y el Pensamiento de Jaime Pardo Leal y de los pocos textos publicados del profesor, del dirigente sindical que fue presidente 23 años de su organización para crear una magistratura democrática, Jaime Pardo nos legó una breve reflexión que se llama El Delito Político, y nos legó su tesis de grado de esta universidad y este auditorio. Nos legó otra obra magistral que el Sindicato de Profesores de la Universidad Autónoma ha publicado y debería reeditarlo, que se llama El Derecho Social ante los Trabajadores y la Dicha. En esa bella obra del delito político, resuenan los nombres de esos que él admiraba en sus clases. Espartaco, Atahualpa, Tupac Amarú, Cristo, Antonia Santos, Policarpa Salabarrieta, Los Comneros y la Masacre de las Bananeras. Es un curso intensivo el que hace Jaime Pardo Leal, como nos recordaba Galtún en su reflexión reciente en el Centro de Memoria, que de nada sirve un pueblo en la apatía. Es mejor la agresividad y la violencia que el desencanto y la apatía. Y Johan Galtún, que lleva 25 años pensando en los conflictos universales, decía ¿Para qué vivir si vivir solo es comer, vestirse y alojarse bajo el techo? Por eso Javier Giraldo, en el documento de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, desde una visión teológica y filosófica y jurídica, nos recuerda con la sabiduría de un luchador por la comunidad de paz y apartador. La rebelión armada, cuando una sociedad es injusta, es defendida por Santo Tomás de Aquino, es defendida por Agustín, es defendida por Platón y Aristóteles contra el tirancilio. Lo que el neoliberalismo ha traído es, de alguna manera, una estrategia de dispositivo para eliminar el derecho humano fundamental, el derecho a la rebelión. Ese es el derecho humano fundamental. Y lo que se está negociando en La Habana, políticamente es, para las clases dominantes, la ilegitimación del derecho a la subversión. Para nosotros, el campo popular es el derecho legítimo, de que un conflicto como el colombiano tenía que terminar en la subversión armada. No había otro camino. Por eso me han pedido que reflexione brevemente, porque esto es una jornada de reflexión, de acción y denuncia. Pero ya el maestro Lenin nos lo decía, sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. Y Kant nos lo decía aún más bellamente en La Crítica de la Razón Pura, intuiciones sin conceptos son ciegas, pero conceptos sin intuiciones son vacíos. ¿Cómo hacer que la praxis de la defensa de los prisioneros políticos se debe a concepto, se debe a teoría, para que nuestra praxis revolucionaria sea una praxis con sentido y una praxis rica en teoría? El propio Gantún lo decía en su reflexión, no hay otra manera de que una práctica sea rica que con una teoría adecuada. Por eso tenemos que pensar en esta jornada las causas del conflicto colombiano. No nos las van a desposeer. Y yo empezaría citando una reflexión de tal vez el intelectual más importante del derecho penal contemporáneo. Luigi Ferratoli, cuando vino al doctorado de la Universidad Libre, que la Libre le entregó por su obra en derecho penal, responde una pregunta de una manera radical y sin ninguna vacilación. ¿Qué opina de la cárcel? ¿Por qué usted ha sido un crítico tan radical de la cárcel? Y Luigi Ferratoli contesta La cárcel ha sido teorizada en la etapa ilustrada como una alternativa a la pena de muerte, a los suplicios, a las atrocidades, a la tortura. Sin embargo, la cárcel no ha cumplido la promesa de la ilustración. Pecadilla se levantaría de la tumba si viera lo que se han convertido las cárceles contemporáneas. No es solamente, dice Ferratoli, una pena que priva de la libertad, sino que privando la libertad, priva de todos los derechos. La cárcel puede ser un lugar de pésima, de mala educación, de corrupción, de lesión de la dignidad personal. La cárcel hoy contradice todos los principios para lo que fue creada. En términos de una autoridad intelectual como Ferragioli, hay que tomar en serio esas afirmaciones. Una cosa es la promesa ilustrada de Beccaria y los reformadores. Otra es el neoliberalismo, el horrendo neoliberalismo, que las volvió solo cárceles para los pobres. Como dice el padre Javier Giraldo, el 99% de las cárceles colombianas son de pobres, de víctimas, y de los que Walter Benjamin ya veía en su obra sobre hacia una crítica de la violencia, texto magistral del pensamiento occidental. Siempre miran con bastante desconfianza a los intelectuales críticos, a las poblaciones vulnerables y a los opositores. Es la biopolítica neoliberal de la seguridad, es la guerra preventiva contra el terrorismo. Por eso, quiero rendir homenaje en el día de hoy a Orlando Farsborda, y Camilo Torre de Estrepo. Orlando Farsborda nos lo dice en el prólogo a su obra La violencia en Colombia de 1962. Esa obra, obra pionera que le costó el hábito y le costó el exilio a Monseñor Guzmán, el párroco del Líbano. Esa obra nuestra nació en estas aulas y lo dice bellísimamente, nació en una conversación informal en la Universidad Nacional con el padre Camilo Torre de Estrepo sobre la importancia de ir nosotros a mirar los archivos que Monseñor Guzmán guardaba en su despacho parroquial en el Líbano Tolima. Los documentos que tenía guardados Monseñor Guzmán el gobierno no quiso publicarlos. Solo lo publicó la Universidad Nacional de Colombia recién fundada en 1959 la facultad de Sociología y dos pioneros de la lucha infinita Tess Orlando Fals Eduardo Maña Luna y el padre Camilo Torre de Estrepo. Allí reposaban en la indolencia y en la invisibilidad tres mil páginas casi como la obra de Antonio Gramsci sus tres mil manuscritos escritos en la época de Mussolini lo recuperamos y gracias a la Universidad Nacional de Colombia y al consejo de Camilo Torre de Estrepo en agosto de 1962 nació la obra pionera La violencia en Colombia un documento cuyos primeros diez capítulos se lo debemos al gran sacerdote Monseñor Guzmán tuvo que dejar la sotana y morir en Centroamérica esa esa es la indolencia de nuestro pueblo no es la indolencia de las clases dirigentes que trata a los que pensamos críticamente o con el silencio la invisibilidad o el asesinato que es lo premontorio de ese documento son dos textos que hoy hay que volver a leer si le decía a la Federación Sindical Mundial la crisis del movimiento sindical es porque habla mucho de las causas objetivas pero no de los presupuestos subjetivos educación investigación estudio para la acción no trabajar y trabajar en el activismo la primera parte originaria de ese texto es encuentra los orígenes de nuestro conflicto como lo va a demostrar la comisión histórica de la que hicimos parte 12 profesores y una profesora en la década del 30 del siglo XX esa es la primera tesis por eso los primeros capítulos de Monseñor Guzmán es que quien no tiene conciencia de la catástrofe de esta clase dirigente que no fue capaz de hacer ninguna reforma en serio porque le tiene pánico a la democracia se inició con los que llamamos reformistas López Pumarejo no fue ningún reformista la segunda tesis bella en la obra de Orlando Falsborg lo visto cito textualmente a Falsborg nuestro conflicto no es unicausal como en una época se dio a pensar es la multiplicidad acumulativa de causas históricas tesis dura de Fals Humana y Camino Torres tercera solo podremos encontrar la raíz de nuestro conflicto si hacemos estudios regionales por eso el padre Monseñor Guzmán el presbítero del Líbano Tolima sabía más de la violencia que los académicos de la Universidad Nacional porque había vivido en el corazón de la violencia en Líbano Tolima sin un enfoque regional no habrá paz no la paz territorial de Sergio Garamillo no la paz territorial del bloque popular de las víctimas de las regiones ensangrentadas e invisibilizadas cuarto la nación no hay ganista autocrítica del maestro de los maestros nuestros Colombia la nación carece de una noción y una teoría exacta del conflicto y la violencia porque esta nación ha sido una nación blanqueada de élites la construcción de nación ha sido violencia ha sido invisibilidad ese es el tema de la tesis la quinta tesis es verdaderamente maravillosa tienen que existir unos elementos estructurales unas causas estructurales del conflicto todo el capítulo 5 de esta obra aunque sea bastante destructivo como dice tía don jaramillo y critica el documento de mal sumaña me parece que en medio de la descripción hay teoría cuáles son las causas estructurales de nuestro conflicto la primera el conflicto de la tierra no hay ningún informe serio con excepción de un trabajo de la comisión histórica los 11 los hurraya y uno no que ya sabemos quién es que no hable calejón sin salida ocuis basta ya todos los documentos que tienen análisis de tendencia señalan que en el corazón está el uso el abuso la concentración la tenencia monopólica y el aplazamiento total de una reforma agraria democrática y eso ya no lo puede tapar nadie dos manifestaciones culturales oigan ya introduce la dimensión cultural como una que parecería que la inspiró el gran maestro colombiano Socarraz que unos meses antes de publicar esto hizo un psicoanálisis del conflicto la tanatomanía eso que Freud llama al final de su etapa metapsicológica la tensión entre Eros y Tánatos y Herder Mercuse llama la utilización política de la plusagresividad Uribe el fascismo ¿cómo administrar y movilizar metódicamente la agresividad humana para estar siempre preparados para la venganza el odio la guerra la destrucción y el resentimiento pero al mismo tiempo plantea una tesis que anticipa Apolo Quis que anticipa toda la obra de alguna manera de Fernando González y toda la obra sobre la política y el Estado en Colombia la quiebra de las instituciones colombianas pero oigan de qué instituciones habla el informe de la violencia en Colombia increíble habla de ocho instituciones que Orlando Fox Borda siempre consideraba estar en una crisis prolongada no resuelta primera los cuerpos legislativos el parlamento y los partidos políticos eso que las organizaciones del bloque popular hemos llamado la necesidad de refundar la política darle a los jóvenes de hoy desde la Patagonia hasta el río grande una nueva relación con la política amorosa integradora y articuladora porque las clases dominantes no solo despotenciaron sino acabaron con la política en Colombia segundo oigan la visión anticipatoria los organismos de justicia eso por lo cual Jaime Pardo Leal entregó su vida como lo dice magistralmente en su obra yo quisiera una magistratura que introduzca la democracia en el seno del estado es lo que él llamó una magistratura democrática tercero las instituciones policivas y el ejército nacional eso que hoy llamamos la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional cuarto como lo ha pedido el padre Javier Giraldo a la iglesia las instituciones religiosas deben pedirle perdón al país por los miles y miles de discurso en los púlpitos de las regiones de Colombia que hablaban de Martín Lutero como el demonio y hablaban de los liberales como la presencia también demoniaca y de los comunistas ni hablar quinto las instituciones económicas sexto las instituciones familiares séptimo la educación la universidad y la escuela y octavo algo que anticiparía hasta la propia escuela de Frankfurt las actuales formas de consumo recreación y tiempo libre ahí está la guerra también como el papa lo ha visto en su encíclica laudato si y hoy parís match le hace una entrevista al papa francisco que ha causado revuelo universal critico el capitalismo las modas capitalistas de destrucción de la naturaleza las modas culturales de la adicción compulsiva al consumo las modas de la globalización tecnocrática un topo capítulo de laudato si solo destruyen la naturaleza y el ser humano por eso hoy simplemente haría un llamado tenemos hoy una tarea urgente y es empezar a volver a estudiar los libros teóricos sin teoría revolucionaria no podemos impregnar de moralidad ni política la acción ese ese es el desafío si el campo popular no está a la altura de su desarrollo otra vez grande la batalla fundamental hoy es cultural educativa y ética esa es la batalla y eso nos lo rememoró y nos lo repitió hasta el cansancio en los cuadernos de la cárcel en esos 11 años en que el maestro Antonio Gramsci terminó sin dientes terminó con un efisema pulmonar terminó muerto y tres meses antes de salir de la cárcel ya por la benevolencia del fascismo al ver un hombre irresistible como decía la sentencia que llevó Antonio Gramsci a su cárcel decía algo impresionante el fiscal debemos impedir que ese cerebro piense eso dice la sentencia del juez fascista ante Antonio Gramsci no podemos permitir por eso los primeros meses de la cárcel de Gramsci no le permitieron ni un papel como pasa en nuestras cárceles no le permitieron ni siquiera un libro fue luego de cinco años por el clamor del bloque popular por el clamor de los comunistas del cual era fundador en el año 1921 del partido comunista italiano en 1921 con Togliatti con Vórtica con los grandes revolucionarios italianos ese cerebro se atrevió desde la cárcel a ser el acto más subversivo sin hegemonía de ese central sin regiones yo nací en Cerdeña decía Gramsci yo nací en la parte sur rural y campesina de Italia mi hermano me metió al partido socialista italiano y ahí conocí el periódico avante entendí que esa Italia por la cual soñó el maestro maquiavero de la unidad nacional era una patria fragmentada los campesinos los rurales del sur y la fiat de Torino el sindicato industrial de Torino sin la alianza obrero campesino estudiantil por la cual soñó Jaime Pardo Leal también si usted lee el prólogo de su obra sobre el derecho social de los trabajadores lo dice bellísimamente Jaime Pardo dedico esta obra tesis de maestría de la universidad nacional de colombia que posiblemente muchos de ustedes nosotros y nosotras no hemos leído la dedico a mi padre y a mi hermano mi madre por su humildad yo soy como Gramsci yo vengo de los campesinos humildes de Oaxe pero la parte final de su declaración es realmente hermosa dedico esta tesis a los trabajadores y campesinos de Colombia que como dijera también Orlando Falsborda son elóicamente humildes luchan como dijera Camilo Torres hasta el último día no desfallece por eso en el prólogo a la violencia en Colombia el maestro Orlando Falsborda termina citando a Camilo una cita magistral de maestro Camilo que recuerda a Bento hombre sin lucha no hay vida muchas gracias 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 ¡Gracias!